¿Alguna vez soñaste con volver a jugar esos oficines de los 90, pero sin gastar fichas, ni oler el humo del lugar? Bueno, eso es exactamente lo que vas a lograr con MAVE32, el emulador que convirtió cualquier PC en una máquina arcade completa. Hoy te voy a mostrar qué es MAVE32, cómo instalarlo, configurarlo y jugar tus clásicos favoritos. Sin dolores de cabeza y sin tener que tocar un punto bien y misterioso del año 2002. MAME, que significa Multiple Arcade Machine Emulator, nació en 1997 con una misión casi sagrada, preservar los juegos arcade. Pero había un problema, la versión original era solo en modo texto, si querías jugar tenías que escribir comandos como si fueras un hacker del FBI. Hasta que llegó MAVE32, una versión con interfaz gráfica que básicamente dijo, deja de escribir comandos, hace doble clic y listo. Primero entras a la web oficial o algún repositorio confiable. Nada de esas páginas raras con 300 pop-up que te prometen el Metal Slag 7 full no virus. Descarga MAVE32, descomprimilo. Abrí la carpeta y vas a ver esto. El corazón del emulador es este archivo. Si lo abrís... Pero atención, sin ROMs, MAVE solo es una carcasa vacía. Acá viene la parte que siempre confunde a todos, los juegos. MAVE no trae ninguno por defecto, pero puede ejecutar tus títulos clásicos, siempre que tengas los archivos legales o versiones libres compatibles. Algunos necesitan pequeños archivos del sistema para funcionar, que son como el cerebro de la máquina arcade original. Si algo no arranca, no entres en pánico. Probablemente te falta uno de los archivos del sistema. En este caso no deberíamos tener problemas, ya que vamos a probar con juegos liberados oficialmente, que podés usar sin miedo y están en la página oficial de MAME. Por ejemplo, Griddle, RobiRoto o Alien Arena. Todos gratis, legales y perfectos para probar el emulador. Solo asegúrate de que tus juegos y archivos del sistema estén en la carpeta correcta. Normalmente se llama ROMs. Y MAGIA Los juegos aparecen listos para jugar. Ahora sí, todo preparado para revivir esa experiencia arcade. Pero sin necesidad de insertar fichas cada 30 segundos. MAME 32 te deja configurar todo. Joystick, teclas, créditos... Incluso la inclinación del gabinete si sos un perfeccionista. Para configurar los controles, entras a Options... Controller. Conectá tu mando USB y lo asignás. O si estás usando teclado, también podés mapear cada botón manualmente. Te doy un consejo. Si un juego no responde, probá presionar Tab dentro del emulador. Eso abre el menú de configuración rápida por juego. Ideal si querés cambiar solo los controles del Marvel vs Capcom y no romper todo el resto. Si querés que el juego se vea más retro todavía, podés activar los filtros de Scanlines o modo CRT. Esto le da ese toque de tubo que te hacía creer que el personaje estaba realmente en 3D. También podés configurar el tamaño de ventana, modo fullscreen y hasta limitar el frame rate, si querés replicar la velocidad original del arcade. Con esto ya tenés tu arcade casero en Windows. Desde clásicos como Pac-Man, Donkey Kong, hasta joyas como Metal Slug, Cadillacs y Dinosaurios o The Punisher. Todo en un solo lugar. Si te gustó el video, deja un like, compartilo y contame en los comentarios cuál fue tu primer juego de Fichines. Si te gusta mi contenido, también podés suscribirte para más videos de este estilo. Nos vemos en el próximo video, que probablemente te haga perder más horas de tu vida en nombre de la nostalgia.